En este video te voy a explicar cómo puedes invertir en la bolsa de valores desde cero y te voy a enseñar unas estrategias que utilizamos los inversionistas para ganar dinero en bolsa. ¡Comenzamos! Hola inversionistas, ¿cómo están? Yo soy Omar y bienvenidos al canal de Educación Financiera. Lo primero que te quiero decir es que cualquier persona puede invertir en la bolsa de valores. No necesitas tener estudios en finanzas ni contar con mucho dinero. Tampoco necesitas que te den asesoría financiera. Todo lo puedes hacer por tu cuenta si dedicas el tiempo a aprender. Claro que si no te interesa aprender o no tienes el tiempo, siempre le puedes dar tu dinero a alguien más para que lo administre por ti. Pero ten en cuenta que te van a cobrar elevadas comisiones y en el largo plazo, esto va a afectar drásticamente a tus rendimientos. Este video es para las personas que han decidido tomar el control de su dinero e invertir en la bolsa de valores por su cuenta. Sé que puedes estar muy emocionado de comenzar a invertir, pero primero debes evaluar tu situación financiera. Si tienes deudas que te cobran una alta tasa de interés, lo mejor es que primero las pagues. Por ejemplo, las de las tarjetas de crédito. Como principiante en la bolsa de valores, quizás podrías ganar entre un 7 y un 20% al año, dependiendo de cómo le vaya a la bolsa en ese año. Te aseguro que la tasa de interés de las tarjetas de crédito van a ser mayores, por lo que no tiene sentido que inviertas si las tienes. Otra cosa que te debo recomendar es que tengas un fondo de emergencia de 3 a 6 meses de tus gastos antes de comenzar a invertir. Solo invierte el dinero que te puedes dar el lujo de perder, porque recuerda, siempre hay un riesgo en cualquier inversión, incluyendo a la bolsa. Entonces, ahora sí, en 2020 ya es posible invertir con muy poco dinero. Te estoy hablando que en algunos casos puedes comenzar a hacerlo si tienes un dólar. Para poder hacerlo, es necesario que acudas con un broker que va a actuar como intermediario. Dependiendo del país en el que te encuentres, tienes varias opciones, yo te voy a dar 3. Si estás en México, creo que el mejor broker para invertir se llama GBM Home Broker. Puedes abrir una cuenta desde mil pesos o lo equivalente a unos 50 dólares. Si estás en Estados Unidos, yo te recomendaría invertir con un broker que se llama Robinhood. No hay mínimo para empezar a invertir, lo puedes hacer desde un dólar. La plataforma es muy sencilla, muy fácil de usar y está diseñada para principiantes. Si estás en cualquier otro país, existe una opción internacional que se llama First Trade. También no hay mínimo para invertir, pero ten en cuenta que si haces una transferencia internacional para fondear tu cuenta desde otro país, los bancos te van a cobrar una comisión que puede andar entre 30 y 50 dólares, por lo que si te la van a cobrar, yo te recomendaría que mínimo transfieras mil dólares. De todos estos brokers, ya tengo un videotutorial, por lo que esto no lo vamos a cubrir a detalle. Simplemente te voy a dejar abajo, en la descripción, en los comentarios, un enlace a esos tutoriales, así como un enlace para que te puedas registrar si deseas hacerlo. Algunos de estos brokers manejan promociones, por lo que posiblemente te den alguna acción gratuita al abrir tu cuenta y también vas a estar apoyando al canal. Entonces, primero, debes conocer las tres formas más populares que puedes utilizar para ganar dinero en la bolsa. La primera es comprando valores. Pueden ser acciones o ETFs y la manera en la que ganas dinero es que tú lo compras a un determinado precio, luego la acción sube de valor, la vendes y así es como generas una ganancia. La estás vendiendo a un precio más caro. Los rendimientos que puedes obtener son infinitos. Puedes ganar 10%, 20%, 1000%, 2000% no hay límite. Algunas acciones te pagan una cierta cantidad cada año. A esto se le conoce como dividendos. Así es otra manera en la que puedes ganar dinero en la bolsa de valores. Usualmente un dividendo puede andar entre un 0% y un 5% al año. La tercera manera en la que puedes ganar dinero en la bolsa de valores es dándole me gusta a este video para ayudar con el algoritmo de YouTube. Muchas gracias. De manera muy sencilla, una acción es una parte de una empresa. Al comprarla, tú te conviertes en dueño de esa parte. Por ejemplo, si compras una acción de Facebook, ya puedes decir que eres dueño de una pequeñita parte de Facebook. Entonces el juego de invertir en la bolsa de valores consiste en comprar acciones que crees que en un futuro van a estar mucho más caras y así es como vas a ganar dinero. Ten en cuenta que como en toda inversión, también hay riesgos de por medio. Aquí el mayor riesgo que estás corriendo es que la empresa de la cual estás adquiriendo acciones tenga malos resultados y por lo tanto su precio disminuya. Esto ocasionaría que tuvieras una pérdida virtual. Esto quiere decir que si vendieras en ese momento, perderías dinero. Recuerda que mientras no las vendas, no estás perdiendo dinero y siempre existe la posibilidad de que vuelvas a subir recuperando tu inversión e incluso dándote rendimientos. El peor caso que podría ocurrir es que la empresa en la que invertiste se declare en bancarrota. Ahí muy probablemente sí vayas a perder gran parte de tu inversión si no es que hasta el 100%. Entonces ahora tal vez te estés preguntando ¿Y el precio de una acción quién lo define? ¿Es un banco? ¿Es el broker? ¿Es una institución de gobierno? Vamos a verlo. La respuesta es muy sencilla. El precio de una acción simplemente es lo que una persona estuvo dispuesta a pagar por ella. Es decir, el precio que ves en el broker es el de la última transacción que se llevó a cabo. Por ejemplo, si la acción de Facebook costaba $200 dólares, pero una persona oferta $195 dólares y otra persona que ya tenía una acción de Facebook decide venderla por $195 dólares, entonces ahora el nuevo precio que va a aparecer en el broker va a ser de $195 dólares. Así de fácil. Esto ocurre millones de veces por día, por lo que el precio de las acciones va fluctuando constantemente. Todo esto depende de la ley de la oferta y de la demanda. Si muchas personas quieren comprar una acción, entonces probablemente su precio vaya a subir. Pero si muchas personas quieren vender una acción, probablemente su precio disminuya. Recuerda que esto es lo lógico, pero muchas veces puede ocurrir todo lo contrario. A una empresa le va bien, pero termina bajando su precio. A una empresa le va mal, pero su acción sube. A veces no hay explicación. Así somos los humanos. Recuerda que el precio lo estamos controlando nosotros con lo que estamos ofreciendo. Somos seres irracionales y por eso a veces no vamos a encontrar la explicación de por qué una acción sube o baja. Ahora la pregunta del millón. ¿Cómo puedo encontrar una empresa que en un futuro pueda vender a un precio mayor? La respuesta es que no hay manera de saberlo al 100%. Si tuvieras una bola de cristal y pudieras hacer esto, probablemente te harías multimillonario en muy poco tiempo. Lamentablemente, esto no es posible. Lo que sí se puede hacer es seguir una serie de pasos para analizar a una empresa y con base a esto hacer proyecciones que te van a dar una alta probabilidad de tener éxito. Ahora, desde mi punto de vista, la manera más fácil de hacerlo es utilizando el análisis fundamental e invirtiendo a largo plazo. Esto es algo que está comprobado que funciona. Con casos de éxito reales como Warren Buffett, que es una de las personas más ricas del mundo, su fortuna asciende a más de 81 mil millones de dólares en 2020 y la hizo invirtiendo en la bolsa de valores. Entonces, el análisis fundamental es un método que utilizas para determinar el valor intrínseco de una acción. Esto quiere decir lo que realmente vale en base a datos financieros y económicos. La idea de esta teoría es que si tú utilizas el análisis fundamental para determinar el valor intrínseco de una acción, vamos a poner un ejemplo. Si tú crees que esta acción en base a tu análisis debería valer 50 dólares, pero se está cotizando en 5 dólares, quiere decir que si tú la compras y eventualmente regresa a su valor intrínseco, tú vas a estarla vendiendo en 50 y ganando 10 veces tu inversión. Ahora, esto es una explicación muy sencilla. La realidad es que esto es extremadamente complejo. Debes entender que estás comprando un negocio real. Se emplean a muchas personas y el futuro del negocio depende de los factores macroeconómicos que lo afectan. Te voy a dar algunas ideas de lo que yo considero más importante al hacer análisis fundamental. Lo primero que me gusta hacer es leer los reportes de ganancias de las empresas que voy a analizar, empezando con el reporte anual que se llama 10K y luego me paso al reporte trimestral más reciente que se llama 10Q. Aquí vas a encontrar muchísima información, como la descripción detallada de la operación del negocio, los estados financieros, los riesgos que existen al invertir en estas empresas. A veces van a compartir proyecciones sobre las ventas que esperan hacer el siguiente año, entre muchas otras cosas. Básicamente, después de leer estos documentos, vas a conocer de pieza a cabeza al negocio. Esto considero que es algo sumamente necesario que debes conocer antes de invertir en una empresa. A fin de cuentas, estás comprando un negocio. Imagina qué pasaría si compras una empresa sin saber cómo funciona. Creo que sería muy probable que vas a terminar perdiendo el dinero. Los tres estados financieros que vas a encontrar de las empresas son los siguientes. Estado de resultados o income statement, balance general o balance sheet, estado de flujo de caja o cash flow statement. Aquí vas a encontrar toda la información financiera de la empresa. Lo que yo considero más importante a la hora de analizar los estados financieros es lo siguiente. Que las ventas y las ganancias crezcan año con año. Que tengan pocas deudas o mejor aún, que no tengan deudas. Que tengan bastante efectivo disponible. Que inviertan en el desarrollo de nuevos productos y productos existentes. Que si tienen deudas, destinen dinero a pagarlas. Que sus operaciones generen ganancias. Este métrico se conoce como operating income y lo ideal es que sea un valor muy positivo. Ahora que entiendes la empresa y sus finanzas, es necesario que busques todas las noticias que puedas encontrar respecto al negocio. Después de esto, ¿crees que el panorama para el futuro de esta empresa se ve bien o se ve bastante mal? Mientras más información encuentres, mejor. Para esto puedes usar Google. Te puedes apoyar de sitios como finance.yahoo.com o morningstar.com. Ellos te ayudan acomodando toda la información de una manera limpia y sencilla para que la puedas revisar. Por ejemplo, algunas de las métricas que a mí me gusta revisar serían el price to earnings ratio. El forward PE ratio. El price to sales ratio. Y el market cap o capitalización bursátil. Estos valores los puedes utilizar para comparar esa empresa con un negocio similar dentro del mismo sector. Es importante que compares empresas dentro del mismo sector. Porque si no lo haces, no puedes comparar una empresa tecnológica con una empresa que hace bebidas. Los resultados no tendrían sentido. Tienen que ser peras con peras, manzanas con manzanas. Y para esto te puedes apoyar de un sitio que se llama seekingalpha.com. De esta manera te puedes dar cuenta si la empresa cotiza a un valor mucho más barato que su competencia en el mismo sector. Esto puede significar que encontraste una buena oportunidad de compra. Lo ideal es que siempre inviertas pensando en dónde ves a esa empresa en un plazo de 3 a 5 años. Si la ves mucho mejor de lo que está ahora y consideras que el precio es económico, entonces puede ser una excelente opción de inversión. Hay otras teorías que tratan de predecir qué va a ocurrir con una acción en el corto y largo plazo en base a su historial de rendimientos. A esto se le llama análisis técnico. La verdad es que esto yo no lo uso, solo hago análisis fundamental y me ha funcionado muy bien. Mi recomendación es que si eres principiante, comiences a aprender el análisis fundamental. Y una vez que lo domines y si te interesa ir un poco más allá, puedes intentar incorporar el análisis técnico de manera opcional. Sé que todo lo que te acabo de decir es demasiada información. Y créeme, sería imposible compartirte todo lo que sé sobre la bolsa de valores en un solo video. Para eso, tengo una lista de reproducción donde solamente hablo de la bolsa de valores y ya tengo más de 20 videos. Te recomiendo que la veas. Si te gustaría que hiciera una segunda parte como continuación a este video, donde tal vez explique en qué empresas comenzar a invertir, qué sectores buscar, cómo diversificar un portafolio de inversiones, qué acciones debería tener y muchas otras cosas más explicado de manera sencilla para principiantes, déjamelo abajo en los comentarios. Si veo que hay mucha demanda, lo voy a hacer con mucho gusto. Si no lo has hecho, no olvides descargar mi guía gratuita, toma el control de tu dinero y olvídate de tus problemas económicos. Solo es acceder a mi página omareducacionfinanciera.com Déjame tus datos en el formulario que aparece ahí y te la voy a estar mandando. Si te gustó el video, dale me gusta, suscríbete al canal y activa la campanita para que te llegue una notificación cada vez que subo un nuevo video todos los lunes y viernes. También sígueme en Facebook e Instagram como omareducacionfinanciera. Y recuerda la frase del canal, el mejor momento para invertir era hace 20 años. El segundo mejor momento para invertir es hoy. Por tu éxito financiero, ¡hasta la próxima!